Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y hoy estamos de Super Lunes, o como diríamos en otras ocasiones, Lululunes. Hoy tenemos un Super Lunes especial, es una especie de recopilación de varios Lululunes que hemos tenido en este sexto aniversario, recordamos que estamos en la fiesta post-sexto aniversario, así que tenemos como una recopilación de los diferentes Lululunes, por lo tanto vamos a tener cofres, tendremos que buscarlos, y no solamente eso, sino que contaremos también con algún tesoro extra, ultra bonanza, entre otros detalles que ahora conoceremos. Y como siempre deciros que si os gusta este tipo de contenido, suscribiros para no perderos nada, y ahora sí vamos ya con nuestro Lululunes, el nuevo Super Lunes. Aquí tenemos la noticia, como bien sabemos, todo lo que está disponible en este lunes tiene duración solamente 24 horas, por lo tanto cualquier cofre o cualquier evento, cualquier bonus que tengamos habilitado en el Super Lunes, estará disponible desde la hora del reinicio hasta la siguiente hora del reinicio, así que hay que aprovecharlo al máximo, y sobre todo encontrar estos cofres que tenemos ya por aquí en el día de hoy, que son 5 en total, y tenemos buenas recompensas, 200 cristales, 100 powers de personaje Legends Limit, más 100 o más de borrar que podremos aprovechar en el día de hoy, con un nuevo ultra bonanza de 24 horas. En este primer cofre, para encontrar esos 100 cristales, nos está diciendo que ya, tenemos que ir a la historia, y en la pista nos dicen, el Saiyan que trascendió el tiempo y el espacio, el momento del despertar. Para este tipo de pistas hay que saber un poquito el lore de la historia, nos tenemos que ir, vamos a localizar directamente el cofre dentro de la historia principal, como bien nos indicaba, a la parte número 2, donde estamos luchando contra Freezer, y para este primer cofre tendremos que bajar hasta el libro número 7, aquí lo encontramos, y tenemos que entrar en el capítulo número 11, y aquí vamos a encontrar el primer cofre de los 5, veis que tenemos que luchar con Salot contra Freezer en este caso, y aquí lo encontramos en las recompensas, además es una stage, donde tenemos setup hours de Salot, tenéis un videotutorial, por si todavía alguno quiere saber cómo conseguir a Salot y subirlo a las 7 estrellas, tenéis un tutorial subido, y aquí encontramos este primer cofre, uno de 5 con esos 100 cristales, por lo tanto, si no hemos completado la stage, tendremos que entrar a luchar, pero si ya la tenemos completada, solamente tenemos que usar un ticket Salto, un skip ticket, y recibiríamos esta recompensa, más el resto de los ítems que nos suelen dar estas stage, almas y otros recursos, en este caso, Hoi Poise también, que estamos a punto de finalizar los Hoi Poise, hay que recordarlo, recibimos estos 100 cristales, como vemos, tenemos un periodo de validez, solamente 24 horas para abrir este cofre, en el caso de que le demos a no abrir, se nos almacenará en los set de objetos, y nos saldrá un aviso de que solamente tenemos 24 horas, le vamos a dar aquí a abrir ya directamente, para no dejarlo aquí, así que recibimos este primer cofre, uno de 5, vamos a por el segundo, para el segundo cofre tenemos la siguiente pista, los héroes que regresan se encuentran con un joven misterioso, ese joven misterioso lo podemos encontrar en el evento que tenemos dentro de la pestaña especial, dentro de los eventos, bajando un poquito en el listado, aquí tenemos el evento de Goku Yadrat, y como vemos, tenemos ahí el cofrecito de tiempo limitado, no hace falta ni entrar en el evento, ya nos aparece ahí, así que sí, accedemos por aquí, y en la stage diaria, que es una de las que yo hago siempre, vamos a ver que aparece aquí el cofre que va cambiando, y estas stage, la de los personajes Legends Road, quiero decir que yo siempre las hago, aunque sea esquipeándola, porque las monedas que vamos a recibir aquí del evento, cuando estamos en un momento de emergencia de Zeny, cuando las canjeamos en las tiendas de los personajes Legends Road, nos van a venir muy bien ese Zeny, además, que nos van a dar buenos puntos para las guilds, así que solamente tenemos que entrar a esta stage, y lo mismo, si ya la hemos completado, la podremos esquipear, en mi caso, normalmente entro a luchar en estas stage, porque así, aunque sea poquito, voy subiendo también la amistad, y como vemos, aquí tenemos este segundo cofre, 2 de 5, para los otros 100 cristales, así que, de nuevo, en mi caso, voy a darle a esquipear, para hacerlo rápido para el vídeo, y nos llevamos aquí el segundo cofre, la lucha extra de Goku Yadrat, stage diarias que siempre hago, y aquí recibimos este segundo cofre, como está indicando, disponible por 24 horas, así que hay que buscarlos y reclamar las recompensas, le damos a abrir una vez más, y aquí recibimos el segundo cofre, vamos a por el tercero. Pasamos ahora al tercer cofre, la tercera pista, muy suculenta, porque son 100 Z-Powers de personaje de Legends Limit, así que vamos a tratar de buscarlos por todos los medios. Nos dice la pista, una mirada retrospectiva a la leyenda de Goku 3. Como bien sabemos, el juego trata de buscar eventos que son permanentes, que todo el mundo podemos acceder a ellos, así como la historia principal, por lo tanto, sin movernos mucho más allá del evento de Goku Yadrat, en la misma pestaña especial, aquí vamos a encontrar ese tercer cofre, lo estamos viendo aquí, que aparece por tiempo limitado, en el evento de los diferentes Gokus que tenemos, farmeables, free to play, de las diferentes fases de cada uno de ellos. Si lo tenemos ya completado, solamente tenemos que ir a la stage que nos va a dar este cofre. Tendríamos que bajar un poquito aquí en el mapa, encontraríamos la stage número 3, que es la que nos pone precisamente la pista, pone un número 3, y es la que tenemos aquí contra Vegeta, y aquí vamos a encontrar ese tercer cofre, esos 100 Z-Powers de personaje Legends Limit. 24 horas para completar esta stage, y aquí sí, aunque ya la hayamos completado, tenemos que entrar a luchar, así que entro a luchar rápidamente y me llevo a mi cofre. Tenemos que utilizar al personaje, al Goku free to play, así que coloco a Goku y entro al evento a reclamar mi cofre. Completamos la batalla número 3 del evento de los Gokus, donde recibimos aquí este tercer cofre, subiendo un poquito de amistad también, y aquí lo tenemos. No puedo abrir el cofre porque ya tengo Z-Powers de personaje Legends Limit de 100 guardados, así que se me va a ir al set de objetos, por lo tanto, en el día de hoy, como ya os he avisado, lo que tengo que hacer en este caso es repartir los 100 Z-Powers que ya tengo en el poder Z guardados, y tendré aquí el aviso de que tengo un cofre que me va a caducar en los objetos. Vamos aquí a set de objetos, tengo un cofre guardado, una cajita guardada que tiene más tiempo de duración, pero vemos que este cofre tiene sus 24 horas, por lo tanto, para poder abrirlo, tengo que repartir esos 100 Z-Powers de personaje Legends Limit, y ya entonces podré abrir este cofre, y lo mismo pasa para cuando tenemos exceso de otros ítems, pero en el caso de los Z-Powers de personaje Legends Limit, ni siquiera nos da la oportunidad de abrir este cofre para no perderlo. Nos lo mandan directamente aquí, repartimos los Z-Powers, y nos acordamos de que tenemos este cofre que va a caducar. Vamos a por el cuarto. En la cuarta pista que vamos a encontrar aquí, ya son pistas un poquito más fáciles. Nos dice, pelea contra tres guerreros fusionados, hazte con fragmentos. Ya sabemos de ocasiones anteriores que si nos piden ir a equipamentos, son las stages en las que tenemos en colección de fragmentos, donde tenemos etiquetas concretas, así que vamos a ese evento. Por lo tanto, venimos a la pestaña a reforzar dentro de los eventos, y aquí buscamos la colección de fragmentos, y vemos que está saliendo ya ahí el cofre. Aquí quiero avisaros que los Hoi Poids también están por acabar, tenemos dos días para farmearlos, por lo tanto, podemos aprovechar para conseguir estos cofres con Hoi Poids, además de que tenemos el Ultra Bonanza, ahora después hablaremos de eso. Bajamos un poquito por aquí y buscamos la de los guerreros fusionados, y nos aparece aquí el cofre, que nos va a dar esas 50 gomas de borrar, que nos van a ayudar en el día de hoy. Y aquí en recompensas lo podemos ver. Cofre con 50 gomas de borrar, y esta vez sí, si hemos completado ya esta stage, podemos hacer la esquipiación con el ticket salto. Para recibir el que sería el cuarto cofre de los 5 que tenemos en este super lunes, aquí lo estamos viendo, podemos darle a abrir, si no tenemos más de 999, en el caso de que tengamos 999 gomas, sí que tendríamos que gastar unas pocas, hoy seguramente vamos a gastar, y ya después podríamos abrir este cofre, como paso a hacer yo ya en el día de hoy. Y ahora vamos a por el quinto. Y en la última pista ya la quinta nos está diciendo, historia original, ya entre paréntesis, no es la historia principal del juego, sino que dentro de eventos tenemos que ir a la segunda pestaña, empezando por la izquierda, sería la de historia original. Y tendríamos que pelear con terrícolas que estén usando trajes de combate. Quizá esos terrícolas solamente los vamos a encontrar en el evento de la Ginju Force, aquí lo tenemos, y aquí estamos viendo ese cofre en color verde. Tenemos que luchar con esos terrícolas en trajes de combate, si no recuerdo mal, Kirilin es uno de los que lleva ese traje de combate, y lo vamos a encontrar a él precisamente en la stage que tenemos dentro de la pestaña difícil. Si no habéis completado el evento, tenemos que espabilar para completar en el día de hoy y llegar hasta esta pestaña. Y estamos viendo ahí que en la stage de Kirilin tenemos el cofre verde, el que sería el quinto en el día de hoy para llevarnos esas otras 50 gomas de borraria. Aquí lo tenemos. El terrícola en traje de combate, al que voy a hacer directamente una esquipiación aquí, porque no hace falta entrar en el evento, para llevarme este último cofre. El quinto en el día de hoy, en este super lunes, en el lulu lunes, y aquí lo tenemos, el quinto cofre, con esas otras 50 gomas de borrar, que para el día de hoy es muy posible que me vengan perfectamente bien. Así que aquí recibimos estas últimas 50 gomas, y ya habríamos completado los 5 cofres que tenemos en este super lunes. Pero no solamente este super lunes tiene los cofres, sino que tenemos más bonos, así que vamos a conocerlos. Y no solamente teníamos que buscar esos cofres, sino que tenemos uno más, que va a ser el que encontramos en la caja de regalos. Lulu lunes, set de objetos, y aquí lo tenemos, un cofre más, que nos va a dar en este caso 100 de energía, 100 skip tickets, 100 medallas fragmento, y 50 lingotes. Todo esto nos viene bien para aprovecharlo en el bonus que tenemos activo en el día de hoy, del cual ahora hablaremos. Así que venimos a la caja de regalos, y vemos que solamente tenemos horas por delante para reclamarlo. Si tenemos algún ítem en exceso, trataremos de gastarlo, para que no se nos pierda lo que reclamamos aquí. Y lo reclamaremos, porque como digo, solamente tenemos estas 22 horas por delante para recibir este cofre. Otro más que encontraremos en este lulu lunes, en el super lunes. Reclamado ya, tenemos aquí los ítems que vamos a encontrar, le damos a abrir, y ahora vamos a conocer el resto de los bonus activos para este super lunes. Como ya he indicado al principio del vídeo, este super lunes es una recopilación de los diferentes lulu lunes que hemos tenido en el sexto aniversario. Por lo tanto, en el día de hoy también tenemos de nuevo el ultra bonanza activo por 24 horas. Sabemos que tenemos el bonanza, el mega bonanza y el ultra bonanza, que está por encima de los otros dos. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de conseguir un equipamiento en amarillo o en rojo, con ese primer porcentaje, sabemos que se nos agrega un porcentaje que sería superior. Por lo tanto, nos puede ayudar a que sea incluso el perfecto. Por lo tanto, podremos aprovechar en el día de hoy por 24 horas a farmear equipamientos que necesitemos. Por ejemplo, tenemos todavía el de las batallas multiverso pendiente. Las batallas multiverso se reinician este miércoles, supongo que llegará un nuevo personaje gratuito, pero a lo mejor todavía tenemos la espinita de conseguir el equipamiento único que tenemos en las batallas multiverso, en el cooperativo, así que podemos aprovechar a farmearlo en el día de hoy. Si nos sale un porcentaje que sea bueno, que sea amarillo, a lo mejor el porcentaje que nos agrega nos ayuda a que sea incluso rojo o el perfecto. Es un 10% en los dos valores del primer slot, así que no debería ser muy complicado conseguirlo con el ultra bonanza al máximo. Este por un lado, en cuanto a los que desaparecen, otro complicado de farmear es el siguiente. Sabéis que recientemente hemos recibido también un equipamiento único en la tienda del Ultra Space Tan Rush, lo cual ya dije que me parecía un poquito estafa, y solamente tengo esas monedas que tenemos en la parte superior. 3.500 monedas de coste nos cuesta este equipamiento, lo conseguí en amarillo, y ya nunca más. Así que si tenemos monedas de sobra, podemos aprovechar este ultra bonanza. Voy a darle aunque sea 10 aquí, por probar suerte, a ver si quiere salir en rojo y al máximo. Es complicado, la verdad, y va a ser realmente complicado, pero si tenemos monedas de sobra, incluso las del borde amarillo, que nos ayudan para canjear aquí por más monedas incluso, podemos farmear el equipamiento de la parte superior, o también podemos aprovechar las monedas para farmear equipamientos con despertar en este ultra bonanza, si queréis esquipear este, porque la verdad es realmente complicado. Voy a darle 10 más. Esto la verdad es que es un pique, pero se lleva muchísimas, muchísimas monedas. Vemos que es realmente complicado. Creo que me quedaré con el amarillo, y cuando tenga muchas monedas acumuladas, y vuelva a venir un ultra bonanza, a lo mejor aprovecho y lo intento farmear, pero realmente es un equipamiento complicado. Si tenéis muchas monedas, quizá podéis intentar farmearlo para conseguirlo en amarillo, y quizá la ultra bonanza os ayude para que sea en rojo, pero realmente es un coste muy elevado, así que solamente con ultra bonanza lo farmearía, la verdad. 24 horas tenemos por delante. Otro equipamiento que también hemos recibido recientemente, es el de la nueva sesión de PEP, el torneo de las artes marciales. Como bien os dije, podíamos esperar a que hubiese un mega bonanza, un ultra bonanza en estos días, para farmear este nuevo equipamiento, ya que nos iba a costar un poquito más, y la verdad, conseguir monedas en el PEP, tenemos que farmearlo mucho, no es como las monedas de la Rai, por ejemplo. Así que podemos aprovechar, ya que tenemos esto activo, teniendo en cuenta que, cada moneda que vamos a canjear aquí, nos está dando dos equipamientos, así que podemos aprovechar. Voy a canjear 10 que tengo por aquí, a ver si sale en rojo, esto es mucho más fácil que el otro equipamiento, en este caso sale en amarillo, pero podemos try harder un poquito PEP en el día de hoy, o reclamar las misiones que tenemos con las monedas, para tratar de conseguir este equipamiento en rojo, si estamos interesados, si no, no, son unos ejemplos simplemente, para aprovechar este ultra bonanza. Y este es otro de los bonos, que tenemos activo por 24 horas, el ultra bonanza, os he dado unos ejemplos, de los equipamientos que hemos recibido últimamente, pero cada uno tendrá algunos pendientes, por ejemplo, la colección de fragmentos poderosa, y hay que decir que, podemos aprovechar a conseguir los Hoi Pois, que tenemos para conseguirlos entre hoy y mañana, así que podemos aprovechar para farmear equipamientos, y conseguir Hoi Pois, si no hemos completado todavía los steps, en mi caso no, así que aprovecharé ese 2x1 de ultra bonanza y Hoi Pois, para completar los steps de los Hoi Pois, que creo que estoy en el segundo, aprovecho este 2x1, siempre hay que esperar para no gastar los recursos en vano. Y además del ultra bonanza, tenemos también la promoción de super entrenamiento, solamente por 24 horas, esto quiere decir que en la historia principal, vamos a tener la experiencia por 3, el zen y por 5, la historia de evento experiencia por 3 y zen y por 2, y en el entrenamiento nos costará experiencia por 2, y tendrá la mitad de tiempo de duración, a la hora de entrenar personajes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hoy hacemos una esquipiación para conseguir lingotes, porque estamos de Happy Weekend también, en el día de hoy, lunes, conseguiremos los Hoi Pois, además de que, si conseguimos esos lingotes, vamos a recibir ese zen y extra en el drop. Por lo tanto, podemos aprovechar estas 24 horas para conseguir zen y, para farmear equipamientos, y para conseguir Hoi Pois. Y bajando un poquito más, una vez más, igual que tuvimos en el sexto aniversario, tenemos la promoción de apoyo a tu progreso en la historia principal. Hasta la parte 10 de la historia principal, para quien no la haya completado todavía, tendrá la oportunidad en estas 24 horas hacerlo sin coste de energía. Nos dice que ya a partir de la parte 11 se consumirá energía, y que se aplica solamente a la historia normal. Si nosotros entramos a luchar en la pestaña difícil, ahí sí que nos va a costar energía. Pero hasta la parte 10, 10 incluida, tenemos cero de coste, por si quieres aprovechar, también para conseguir esos Hoi Pois, solamente la pestaña normal, no en la difícil. Y esto es lo que tenemos en el super lunes, en el lulu lunes, que tenemos post sexto aniversario, en la fiesta del sexto aniversario posterior. Ya el sexto aniversario lo dejamos atrás, estamos en la fiesta, los últimos coletazos que van quedando, y que ya acabamos en esta semana. A partir del miércoles empezaremos algo nuevo diferente, ya veremos qué es, con el nuevo personaje free to play, que en principio podríamos recibir, ya veremos si es así o no. Tenemos los cofres, tenemos los bonos activos, solamente 24 horas, así que sin más, a buscar los cofres y a conseguir nuestras recompensas. Y una vez explicado todo, como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Hoy estaré pendiente por si acaso nos lanzan alguna pista de algún posible equipamiento único, o alguna pista de algún posible personaje Zenkai en las próximas horas, estaré al tanto. Espero que os haya servido este vídeo en este lulu lunes, en el super lunes. Veremos si próximamente tendremos algunos más, de momento los vamos a despedir. Y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, donde os espero en el día de hoy para poder seguirme en Twitter y para poder uniros en Discord. Y veremos qué nos depara próximamente, los próximos días, si tenemos alguna posible pista en el día de hoy y veremos que pueda llegar a partir del miércoles 31, donde ya finalizaríamos la fiesta post-sexto aniversario. Veremos qué pasa. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!